Ciudadana Secretaria, sirve de informarse al quórum. Hay quórum, ciudadana Presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirve de dar lectura a la propuesta de acta ordinaria del día martes 18 de abril de 2023. Sesión ordinaria número 16, acta número 19. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 13 de abril de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera, defensor público general, mediante la cual anexó el informe anual de la defensa pública correspondiente al año 2022. Tercer punto de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecao, presidente de la Comisión Especial para la Adecuación de las Leyes del Poder Popular, remitiendo el informe al proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del poder popular a los efectos de su segunda discusión. Cuarto punto de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada Luz Coromoto Chacón y los diputados Rodolfo Crespo y Cristóbal Jiménez, remitiendo el informe al proyecto de ley de fiestas nacionales a los efectos de su segunda discusión. Quinto punto de la cuenta. Comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, suscrita por el ciudadano Sergei Melik Valdaksarok, embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela, informando sobre la postura de la excelentísima señora Valentina Macbienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia en relación con las acciones anti-islámicas en Suecia y en los Países Bajos. Seguidamente, el presidente tomó el derecho de palabra para informar la designación del diputado Alexis Rodríguez Cabello como representante de la Asamblea Nacional ante la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana. Posteriormente, informó la creación de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional por el Bicentenario de la Batalla Naval, conformada por las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Carlos Gamarra y Max Saak, Alejandro Natera, Jesús Farías y Alfonso Campos. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar a la ciudadana Capaya Rodríguez González como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de la India, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Saúl Ortega. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo por la conmemoración de los 213 años del Grito Independencia de Venezuela, 1810, que marcó el nacimiento de una nueva república. El presidente confirió el derecho de palabra a la diputada Imaru Bolivar y al diputado Alfonso Campos. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Punto número tres del orden del día. Designación del cuarto grupo de amistad parlamentaria. El primer vicepresidente tomó el derecho de palabra para designar el cuarto grupo de amistad parlamentaria, integrado por 17 países, con las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. El primer vicepresidente, al finalizar su intervención, sometió a votación las designaciones, resultando aprobado por mayoría calificada. El primer vicepresidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para el día jueves 20 de abril. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por la subsecretaria, sírvanse a manifestarlo con la sede de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, por favor, sírvanse a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número dos, comunicación suscrita por el diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio a los efectos de su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Esto es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria solicitada para incluir el punto en el orden del día, sírvanse indicarlo con la salda de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, sírvanse incluir el punto en el orden del día de hoy. Siguiente punto de la cuenta. Cuenta número tres, comunicación suscrita por el diputado Ricardo Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante la cual solicita una prórroga de 30 días para presentar el informe correspondiente a la consulta pública del proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, de conformidad con el artículo 105 del reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional. Esto es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la prórroga de 30 días solicitada por el presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, diputado Ricardo Sánchez, a los efectos de ampliar la consulta pública para la discusión del proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, sirvanse a manifestar la pronunciada de costumbre. Aprobado. Se otorga prórroga de 30 días, diputado Sánchez. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo de la cuenta, presidente. Gracias. Vamos a dar espacio para intervenciones, puntos de información de las diputadas y diputados. Dejó en el derecho de palabra a la diputada Nancy Asensio. Micrófono para la diputada, por favor. Sí, buenos días, ciudadano presidente y demás miembros de la junta directiva de nuestra gloriosa Asamblea Nacional. Compañeros, colegas diputados y diputadas al pueblo en general. Hemos tomado el derecho de palabra hoy para hablar sobre un tema bastante sensible para el sector ecologista, como es el día que se celebra el día sábado 22 de abril, que desde el año 2009, después de celebrarse el Día de la Tierra, a partir de esa fecha se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Y desde la Comisión Permanente de Ecosocialismo hemos querido expresar el sentimiento y el amor que sentimos por ella. En reconocimiento del necesario equilibrio que debe existir entre todos los seres vivos, los seres humanos y la naturaleza. Este importante reconocimiento es en el cambio de la denominación y es lo que se conoce como el enfoque biocéntrico. Estamos hablando del enfoque basado en la vida y por tanto deben guiar la forma en que desarrollemos las actividades económicas, sociales y ambientales. Por eso, compañeros diputados y diputadas, la importancia de la comprensión de la Madre Tierra como un ser vivo permitirá cambiar la manera y la forma de uso en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y al cambiar esa relación destructiva con el ambiente, contribuimos a cumplir el quinto objetivo del Plan de la Patria, que es sobre preservar la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. No hay nada más difícil para los avances de la humanidad que reconocer los sujetos de derechos, como lo reconoció nuestro querido Comandante Chávez, reconociendo a nuestros y nuestras indígenas, a nuestros y nuestras afrodescendientes y reconociendo sobre todo a las mujeres, entre otros. Igualmente, seguido por el legado del Comandante Chávez, nuestro querido presidente patriota y guerrero y valiente, Nicolás Maduro. La grave crisis del calentamiento global, la humanidad pudiera estar ante el tercer fracaso para lograr contener el incremento de la temperatura global. El protocolo de Kioto, el mal llamado acuerdo de Copenhague y el acuerdo de París. Los países obligados en la reducción de los gases de efecto invernadero no han cumplido sus responsabilidades, aún siendo estas nacionalmente determinadas. Para el día de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, este sábado, los niveles de concentración de estos gases nocivos en la atmósfera están muy por encima de los recomendados por la ciencia. Y ello incidirá en que sea poco realista la meta establecida de temperatura entre 1.5 y 2 grados centígrados en el acuerdo de París. Por ello, distinguidos diputados y diputadas, presidentes, junta directiva, nosotros haciendo uso de la participación histórica del alto nivel de dos jefes de Estado en dos cumbres importantes. La cumbre, el COP 15, en el año 2009 en Dinamarca, dirigido por nuestro eterno comandante Hugo Chávez, y el COP 27 en el año 22 en Egipto. Por eso, pedimos, el entendimiento de que difícilmente podría cometerse cualquier meta si no hay forma de vida en este planeta. Y por ello, la crisis climática es reconocida como una amenaza premiante. Es por ello que solicito, ciudadanos presidentes y demás miembros de la Junta Directiva, que nosotros en la Comisión Permanente de Ecosocialismo tenemos preparados tres anteproyectos o tres proyectos de ley importantísimas referidos con este tema, y que sería un regalo, pero inmenso, para el sector ecologista, para el sector animalista, para el sector ecosocialista, que pudiéramos discutir alguna de ellas en primera discusión en esta plenaria. Como es el proyecto de ley de gestión integral ante la crisis climática, y la muy necesaria ley que daríamos nosotros un aplauso en el área del sector del Congreso de la Nueva Época, que son muchos los que integran este sector, es el proyecto de ley de los derechos de la madre tierra. Y entre otros, el proyecto de ley de planificación y gestión territorial. Pedimos, ciudadanos presidentes, nuestra subvenia para que nosotros podamos sentir el sector ecologista, ecosocialista, que estamos en la vía que es, y que desde el punto de vista legislativo, estamos también enmarcados en evitar de una u otra manera una gran crisis climática que se avecina. Es por ello que no cambiemos el clima, compañeros, no cambiemos el sistema, cambiemos el clima. Buenas tardes, presidente. Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Edgardo Ramírez. Micrófono para el diputado, por favor. Queridos compatriotas y queridas compatriotas, compañero Jorge Rodríguez y miembros de la Junta de Directiva, camarada Diosdado Cabello, jefe del PSUV en la Asamblea Nacional. En el día de ayer, a pesar de la campaña internacional en contra de la revolución de Cuba, de sus elecciones libres, soberanas, porque entendemos nosotros desde Venezuela que la soberanía radica en el pueblo y no en los grupos económicos para elegir presidentes o presidentas. Ayer, 19 de abril, en Venezuela, conmemoramos la declaración de la independencia. Bolívar aún vivo con el comandante Chávez. Y ayer, Cuba, su pueblo conmemoraba 62 años de la victoria del pueblo de Cuba contra el imperialismo yanqui en Playa de Girón. Pero ayer, una vez más, el pueblo de Cuba le infringió una derrota al imperialismo. Una derrota por la soberanía, por la patria y por la revolución de Fidel y del comandante Che Guevara. Ahora, ayer, después de una larga tradición de democracia revolucionaria, se reeligió el presidente Díaz Canel, la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ayer, explico el método. A comienzos de años, en las 15 provincias de Cuba, se eligieron a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. Hombres y mujeres, científicos, intelectuales, militares, civiles, deportistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, miembros de la juventud, movimientos de bases, médicos, científicos, todos fueron electos a comienzos de año y todos los electos como diputadas y diputadas ayer realizaron la elección del presidente de la República, del vicepresidente de la República, del primer ministro de la República, del Consejo de Estado, del presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidenta. Y con el 97.66%, el presidente Díaz Canel resultó electo presidente en su segundo mandato de cinco años, como lo estipula la Constitución de 2019. El presidente Díaz Canel estableció la premisa de trabajo con su elección a partir de la siguiente política. Debemos vencer el bloqueo sin esperar a que lo levanten los yanquis. Con la fuerza, con la planificación, con el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba, se está desarrollando, a su modo de ver, como ellos lo plantean, la renovación de lo que debe ser la forma de desarrollar la política en medio de un brutal y criminal bloqueo del imperialismo contra el pueblo de Cuba. De allí la importancia, aquellos o aquellas, voceros del imperialismo, pagados por el imperialismo, que manifiestan en los medios y que de comunicación, que en Cuba hay una dictadura, creo que la expresión del ejercicio de la soberanía, como decía al comienzo, nace del ejercicio, de la participación, de la organización y sobre todo del amor a la defensa de la patria, como lo ha hecho el pueblo cubano en estos 62 años de revolución. Por eso, queridos compatriotas y compatriotas, desde aquí, de la tierra del libertador de América, Simón Bolívar, de la tierra del comandante Chávez, de la tierra del bravo pueblo de Venezuela, decimos, ¡Viva Cuba! ¡Viva el socialismo de Cuba! ¡Viva la democracia de Cuba! ¡Yanquis sí! ¡Yanquis, yanquis no! El imperialismo será derrotado por la fuerza del pueblo cubano. ¡Viva Cuba! ¡Venceremos! No tengo a nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar, diputadas y diputados. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a hacer lectura al proyecto de orden del día de hoy. Punto número uno, proyecto de acuerdo de felicitación a la realización de los quintos Juegos del ALBA y salutación a las delegaciones deportivas de los diez países que asisten como expresión de la integración, respeto y cooperación de nuestros pueblos. Punto número dos, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Esto es la propuesta, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto, sirven a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo de felicitación a la realización de los quintos Juegos del ALBA y salutación a las delegaciones deportivas de los diez países que asisten como expresión de la integración, respeto y cooperación de nuestros pueblos. Esto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Son invitados especiales de esta Asamblea Nacional en la discusión de este acuerdo de salutación. El ciudadano viceministro de Deporte y Alto Rendimiento, Juan Carlos Amarante. Atleta y representante de distintas disciplinas en Venezuela. Edward Rowling, de gimnasia. Angie Quintero, de patinaje. Carlos Ríos, de tenia de mesa. No voy a decir cuál es el apodo de Carlos Ríos porque no es conducente en esta Asamblea Nacional. Bien. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Arnaldo Sánchez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Saludar a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Saludar a nuestro primer vicepresidente, Pedro José Infante Aparicio. A nuestra segunda vicepresidenta, América Pérez. Saludar a todos los diputados y diputadas y en especial al pueblo de Venezuela. Hoy, nuestra Asamblea Nacional se viste de gala, pues recibe a nuestros héroes y a nuestras heroínas generación de oro. Un gran aplauso para nuestros atletas venezolanos. Además, yo quiero pedirle a este Parlamento que demos un gran reconocimiento a nuestra atleta Yulimar Rojas, quien ha sido reconocida como la mejor atleta de Iberoamérica por segunda vez. Nuestros atletas venezolanos siguen creciéndose y siguen llevando el nombre de Venezuela a lo más alto del podión del mundo. Venezuela se viste de gala y es que del 21 al 29 de abril tendremos los quintos Juegos del Alba. Juegos creados por el comandante Chávez y por el comandante Fidel y que lo hicieron con un objetivo fundamental y es la unión de nuestra América. Estos Juegos tendrán la participación de más de 2.400 atletas de 10 naciones. Tendremos presencia de jueces, árbitros, oficiales técnicos, voluntarios, venezolanos y venezolanas, más de 5.400 personas que harán vida a nuestra Venezuela para realizar estos Juegos. Queremos hoy saludar a países como Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y La Granadina, Rusia y por supuesto Venezuela que tendrá una delegación de 1.116 hombres y mujeres, jóvenes, atletas, entrenadores, jueces que nos representarán. Son estos Juegos un hito histórico, sí, para Venezuela y para el mundo, pues se hicieron con el objetivo de fortalecer no solamente el deporte de nuestra América, sino también unir lazos entre todos nuestros países hermanos. No quisiera yo terminar sin antes reconocer el esfuerzo del Gobierno Nacional por realizar estos eventos multideportivos internacionales, pero asimismo reconocer el esfuerzo de todos nuestros atletas que con un gran espíritu, gallardía, entereza, disciplina, esfuerzo y sacrificio llevan la bandera de Venezuela a lo más alto del podio internacional. Y además, comprometernos todos y decirle a todos estos países del ALBA que nuestra Asamblea Nacional se compromete una vez más a promover la unidad de los pueblos de nuestra América. Que Dios bendiga el deporte y que Dios bendiga a todos nuestros atletas venezolanos y venezolanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido diputado, por su exposición. Señora, ciudadana secretaria, por favor, sirva a dar lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo de felicitación a la realización de los quintos Juegos del ALBA y salutación a las delegaciones deportivas de los 10 países que asisten como expresión de la integración, respeto y cooperación de nuestros pueblos. Considerando que desde el 21 al 29 de abril se realizarán los quintos Juegos Deportivos del ALBA en la República Bolivariana de Venezuela el cual tendrá la participación de 10 países Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Rusia y Venezuela. Contando con la participación de más de 2.400 atletas y 926 oficiales técnicos nacionales e internacionales quienes competirán en 33 disciplinas deportivas durante la ejecución de este evento multideportivo internacional. Considerando que los Juegos Deportivos del ALBA se crearon en el año 2005 por iniciativa del comandante eterno Hugo Chávez Frías y el comandante en jefe Fidel Castro Ruz con el propósito de contribuir al fortalecimiento de los lazos de unión, amistad e integración entre las delegaciones participantes así como al desarrollo y crecimiento deportivo de las naciones hermanas. Considerando que la Alianza Bolivariana de Nuestra América tiene como objetivo fundamental la construcción de una patria grande en la América Latina reconociendo la carga histórica de las luchas por la liberación, la unidad y la justicia social de los pueblos asumiendo sus antecedentes en las luchas por la independencia y la unión nuestra americana. Acuerda, primero unirse a la celebración del pueblo venezolano y muy especialmente de los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y a su vez saludar amorosamente a cada una de estas naciones participantes reiterando el compromiso de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela con la unión de los pueblos y el desarrollo de Nuestra América. Segundo, acompañar la participación de la delegación venezolana quienes llevarán nuestra bandera con mucho orgullo, gallardía, interés, disciplina, compromiso y sacrificio a lo más alto del podio internacional. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracajas a los 20 días del mes de abril de 2023, año 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Dejamos el derecho de palabra al diputado Javier Segovia. Micrófono para el diputado, por favor. Bendiciones para todos. Saludo afectuoso a nuestra Junta Directiva, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de nuestra República. Queremos abrazar este acuerdo con mucho beneplácito y darle en este momento la bienvenida a nuestros invitados especiales, así como a cada una de las delegaciones de los distintos países que han sido convocados para estos Juegos del Alba, esta quinta edición de los Juegos del Alba. Y queremos resaltar la importancia de estos Juegos y darle las gracias a estos 2.400 atletas de distintas partes, incluyendo nuestro equipo de aquí de Venezuela, nuestra delegación venezolana, por ser una inspiración para nuestros niños, nuestras niñas y nuestra juventud venezolana. Estoy seguro que estos Juegos serán de inspiración para que muchos de ellos abracen alguna disciplina deportiva y puedan así construir una mejor sociedad. Así que aplaudimos esta iniciativa y también esperamos que con fuerza y determinación iniciativas como esta bajen a nuestros estados y municipios de manera que podamos ver un país con una fuerza deportiva que pueda seguir representándonos a nivel internacional. Es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Nadie más ha notado la derecha de palabras sobre este punto. Se va a cerrar. Se cierra el debate. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado de salutación a la realización de los quintos Juegos del ALBA y felicitación a las delegaciones deportivas de los 10 países que asisten como expresión de la integración, respeto y cooperación de nuestros pueblos, sírvanse, por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Por favor, ciudadano viceministro y los atletas. Gracias. 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 Punto número 2, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Esto, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, por favor, como corresponde a la segunda discusión de esta ley orgánica tan importante, sírvase, por favor, dar lectura al proyecto de ley orgánica de extinción de dominio artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafe. Antes de dar inicio a la discusión artículo por artículo, dejemos el derecho de palabra al presentante de la ley, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello Rondón. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos, colegas parlamentarios. Saludarlo a la Junta Directiva, compañero Jorge Rodríguez y a todos los que en el día de hoy están presentes en esta asamblea. Sí, compañero presidente, esta ley presentada ante la plenaria de la Asamblea Nacional el día 31 de marzo, 31 de marzo, transcurrido ya unos 20 días desde que presentamos este proyecto de ley orgánica, cumpliendo con los procedimientos establecidos en nuestro reglamento interior de debate. Además, un caso bien curioso, importante, que inmediatamente que la ley fue presentada, comenzó un debate en las distintas instituciones del Estado venezolano. Un debate que se consolidó con reuniones para lo que es la consulta establecida en el reglamento y en el día martes estuvieron presentes aquí representantes del Poder Ciudadano, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de los cuerpos policiales, del Ministerio Público, de las comunas, estuvieron presentes, más de 350 personas presentes y tuvimos 124 salas conectadas a nivel nacional, más de 10.000 personas participaron en la consulta. Y decía esto porque ese mismo día fueron entregados aportes del Ministerio Público, del Ministerio Público y de la Contraloría en ese instante, más otras instituciones, lo que quiere decir que la ley apenas fue puesta en circulación, se socializó y comenzaron las observaciones y las recomendaciones. Recibimos, presidente, más de 1.200 propuestas fueron recogidas, más de 1.200 propuestas y la ley al final pues con sus 46 artículos y 4 capítulos. Esta ley debemos recordar a todos que está basado en un modelo propuesto por Naciones Unidas y en ese modelo pues se contempla modelo propuesto por Naciones Unidas contempla que aquellos bienes provenientes de hechos ilícitos los estados deben estar en la obligación de disponer de ellos para su uso efectivo, su uso más eficiente. Recientemente con las instrucciones que no instrucciones, la preocupación que ha tenido el compañero presidente Nicolás Maduro desde la presidencia de la república como jefe de estado por el tema de la corrupción, las debilidades, las desviaciones y otros vicios en algunas instituciones del estado, se ha iniciado una gran campaña nacional y esta ley va a complementar todo lo que se ha venido haciendo con la detención de algunas personas vinculadas a hechos ilícitos que tienen bienes que no pueden justificar bajo ninguna manera ninguna forma su procedencia, el estado venezolano no va a permitir que esos bienes se dañen y se contemplan su uso en varios frentes como es el tema de lo social que sería el primero, los servicios, lo que es la infraestructura y el tema de la seguridad ciudadana. El proyecto de ley como tal para nosotros es muy nuevo pero no para algunos otros países donde esto se haya implementado con creo que creciente éxito. ¿Por qué? Porque el proyecto no solo se ocupa de las cosas en lo inmediato sino que tiene fija la potestad de revisar cualquier hecho de corrupción cualquier hecho de narcotráfico de terrorismo y la licitud de los bienes de aquellas personas que participan en esos hechos y establece claramente que esto no tiene nada que ver con el tema penal el tema penal lleva su rumbo y esto solo tiene que ver con el tema civil el tema de los bienes el tema de los bienes y ahí es donde el Estado actúa inmediatamente porque no podemos permitir nosotros que bienes adquiridos con dinero de narcotráfico con bienes adquiridos dinero de la corrupción vayan a perder su vida útil a dañarse nosotros pusimos la vez pasada aquí ejemplos de un avión por ejemplo y lo poníamos en la mesa que si no lo vuela se va a dañar bueno el Estado venezolano debe actuar rápidamente es un procedimiento muy rápido a solicitud del Ministerio Público se establecen los mecanismos y se toma la decisión una vez que se tome la decisión inmediatamente el Estado venezolano procede procede la persona a la cual esté señalada tendrá los mecanismos de apelación como en cualquier en cualquier caso se lo garantice el Estado venezolano si tiene razón tendrá razón pero mientras tanto el Estado está obligado obligado a la investigación pongo un caso presidente una persona que fue detenida esto es real que fue detenida hace unos cinco días esa persona sabía que iba a ser detenida tres días antes vendió un apartamento tres días antes vendió su apartamento ahí viene una investigación sin dañar al tercero ver cómo lo vendió cómo pagó presumimos que el tercero es inocente pero se han visto tantos casos que alguien pone un bien a nombre de un tercero para que no se lo quite entonces tendrá que demostrar el tercero cómo pagó ese apartamento esta ley va a permitir ir hasta esos detalles hasta esos detalles algunos algunos han sentido temor no deben tener temor porque el que no la debe no la teme esto es muy claro el que no han dado ni incurre en hechos delictivos no tiene por qué preocuparse no tiene por qué preocuparse y es importante es importante que esto no solo tiene que ver con los funcionarios públicos sino también tiene que ver con los empresarios que han sido cómplices o han sido partícipes de hechos de corrupción ahí irá el Estado venezolano el Estado venezolano creo que alrededor de esta ley presidente hubo un consenso general dice que en las consultas la gran mayoría de las propuestas tienen que ver con cosas de de forma no de fondo porque todas las instituciones todas las instituciones y en este caso los los que participaron compañeros mire de los consejos municipales los consejos legislativos de los poderes públicos estadales y municipales el poder popular los controlores sociales los parlamentos comunales todos parece que estamos de acuerdo que el Estado tiene que ser ahí mucho más eficiente en la aplicación de medidas que protejan los recursos de nuestro pueblo lo hemos dicho infinidad de veces infinidad de veces quien incurra en hechos de corrupción no solo está robando al pueblo sino que está traicionando a su propia patria porque está tomando para sí dinero que es de todos los venezolanos y como ese dinero proveniente de esos hechos de delitos le pertenecen a los venezolanos el Estado la Nación está obligada a devolverlo a quien verdaderamente pertenece de manera presidente que nos alegramos muchísimo que vayamos esta segunda discusión y recibidas las recomendaciones le pedimos pues a la compañera secretaria que y a usted que le den lectura para la aprobación al que tenga algo que opinar que lo haga este es el momento este es el momento de todas maneras creo que nosotros hemos logrado hasta ahora presidente una opinión generalizada de la necesidad de esta ley muchas gracias adelante diputado presidente vicepresidentes secretaria hermanos parlamentarios solamente para acotar que la bancada de la oposición que hace vida en el parlamento venezolano desde que fue introducido este proyecto de ley en primera discusión lo apoyamos apoyamos también y participamos activamente en la amplia consulta pública que se hizo a nivel nacional participamos además en la creación del informe propio en la comisión respectiva y nosotros sin duda alguna vamos también a aprobar y apoyar por las dos manos esta ley justa y necesaria para el pueblo de Venezuela de manera que ratificamos nuestra posición ante el país con la firme convicción de que esta bancada apoya todas las acciones emprendidas desde el ejecutivo nacional en la lucha contra contra la corrupción y con otros delitos narcotráfico etcétera y sobre todo apoyamos que eso sea luego justamente distribuido en quien ha sido el más ofendido por tales crímenes y delitos que es el pueblo venezolano que hoy sufre mientras otros a través de esos actos se hacen millonarios es todo presidente gracias diputado bien secretaria por favor sirve de dar lectura al proyecto de ley orgánica de extinción de dominio artículo por artículo así como las denominaciones correspondientes de los títulos capítulos a cápites y epígrafe título de la ley primero se sugiere aprobar sin modificación la denominación de la ley aprobada en primera discusión quedando redactado de la manera siguiente título de la ley ley orgánica de extinción de dominio en consideración aprobado el título adelante segundo se sugiere aprobar sin modificación el capítulo 1 quedando redactado de la manera siguiente a cápite capítulo 1 disposiciones generales en consideración el a cápite aprobado siguiente tercero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 1 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe objeto esto sea o no presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente cuarto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 1 quedando redactado de la manera siguiente artículo 1 esta ley tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a estas así como la extinción de los derechos y atributos relativos al dominio de los mismos a favor de la república mediante sentencia sin contraprestación ni compensación alguna esto sea o no presidente en consideración el artículo opiniones modificaciones aprobado siguiente quinto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 2 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe finalidad esto sino presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente sexto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 2 quedando redactado de la manera siguiente artículo 2 esta ley tiene por finalidad uno incrementar la efectividad de la acción del estado contra la corrupción la delincuencia organizada el financiamiento del terrorismo la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes dos reafirmar la aplicación y reconocimiento del derecho a la propiedad teniendo presente que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícito no adquieren legitimidad ni consolidan el derecho de propiedad por lo que no pueden gozar de protección constitucional o legal tres generar las condiciones para que los bienes y efectos patrimoniales relacionados o derivados de actividades ilícitas objeto de extinción de dominio sean destinados a financiar las políticas públicas nacionales de protección y desarrollo del pueblo venezolano esto se da no presidente en consideración el artículo dos aprobado siguiente séptimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo tres quedando redactado de la manera siguiente epígrafe principios esto se da no presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente octavo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo tres quedando redactado de la manera siguiente artículo tres la extinción de dominio y el procedimiento para su declaratoria se rige por los principios de legalidad justicia buena fe eficiencia eficacia celeridad transparencia oralidad inmediación concentración y contradicción esto se da no presidente en consideración el artículo aprobado siguiente noveno se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo cuatro quedando redactado de la manera siguiente epígrafe interés general y orden público esto se da no presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo cuatro quedando redactado de la manera siguiente artículo cuatro la extinción de dominio sobre los bienes y efectos patrimoniales relacionados o derivado de actividades ilícitas es materia de interés general las disposiciones de esta ley son de orden público esto opciono presidente en consideración aprobado siguiente secretaria décimo primero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo quinto quedando redactado de la manera siguiente epígrafe definiciones es todo presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo segundo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo cinco quedando redactado de la manera siguiente artículo cinco para los efectos de esta ley se entenderá como actividad ilícita toda actividad tipificada en la legislación contra la corrupción la delincuencia organizada el financiamiento al terrorismo la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente bienes son todos aquellos bienes que sean susceptibles de valoración económica sean estos muebles o inmuebles fungibles o no fungibles tangibles o intangibles acciones títulos y valores así como las ganancias frutos productos rendimientos o permutas derivados de dichos activos extinción de dominio la extinción de dominio comprende la declaración de titularidad a favor del estado de los bienes y efectos patrimoniales de personas naturales o jurídicas relacionadas con actividades ilícitas mediante sentencia firme sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza alguna salvaguardando los derechos de terceros de buena fe titular aparente toda persona natural o jurídica que invoque un derecho real o afirme ser el titular de un bien objeto de la acción de extinción de dominio buena fe conducta diligente y prudente exenta de toda culpa en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes a que hace referencia esta ley esto ciudadano presidente tengo una observación acerca de la definición de extinción de dominio creo que hay una redundancia allí cuando dice de ninguna naturaleza alguna las palabras ninguna y alguna en este caso en su condición de adjetivo son sinónimos o se coloca de ninguna naturaleza o de naturaleza alguna a menos que algún abogado de esos transesudos nos diga que eso es obligatorio colocarlo así no en ese caso son sinónimos de ninguna naturaleza es sinónimo de naturaleza alguna perfecto entonces diputado cabello presidente dos o una observación de dos partes en lo referido a bienes son definiciones ¿no? son todos aquellos bienes no puedo definir en la definición lo que estoy pidiendo que se define no hay que buscar un sinónimo activo pudiera ser quitarlo yo no puedo decir bienes son todos aquellos bienes y agregar y agregar allí presidente agregar allí el tema de los criptoactivos que no aparece pero que en todas estas tramas nos hemos encontrado nosotros con con gente que se ha manejado de esa manera bien diputado entonces puede crear la redacción de la siguiente manera bienes son todos aquellos susceptibles se borra la palabra bienes que sean bienes son todos aquellos susceptibles de valoración económica sean estos muebles o inmuebles fungibles o no fungibles tangibles o intangibles acciones títulos valores así como las ganancias frutos así como las ganancias frutos productos rendimientos o permutas derivados de dicho activo repito secretaria ya lo copié presidente bien respecto a extinción de dominio quedaría la siguiente manera la extinción de dominio la extinción de dominio comprende la declaración de titularidad a favor del estado de los bienes y efectos patrimoniales de personas naturales o jurídicas relacionadas con actividades ilícitas mediante sentencia firme sin contraprestación ni compensación de ninguna naturaleza coma salvaguardando los derechos de terceros de buena fe la viuda del testaferro de Ismael García habría que revisar si actuó de buena fe en ese caso todo lo demás queda igual voy a someter a consideración el diputado Correa presidente jurídicamente pregunta de examen que son bienes conjunto bienes o propiedades de un grupo o de un individuo entonces es un conjunto de bienes o propiedades de un grupo o conjunto esa es la definición jurídica que puede estar antecedida a la que usted dice y en lo que usted dice pasaría a ser el elemento accesorio de la definición jurídica de concepto de bienes pregunta de examen estoy de acuerdo recomienda colocar un sinónimo son todas aquellas propiedades así conjunto de propiedades o riquezas pertenecientes a un grupo o persona de manera individual ok y entonces ahí luego de esa viene la coma y desarrolla lo que usted dijo ok entonces la propuesta es bienes dos puntos son todos aquellos conjuntos de propiedades o son todas aquellas propiedades o riquezas que sean susceptibles etcétera repito son todas aquellas propiedades o riquezas que sean sus que pertenecen a un grupo o personas que pertenecen a un grupo o personas repito son todas aquellas propiedades o riquezas ¿cómo? son todos aquellos grupos de propiedades o riquezas pertenecientes a personas naturales o jurídicas coma que sean susceptibles da 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 repito son todo el conjunto de propiedades o riquezas que pertenezcan a personas naturales o jurídicas coma que sean susceptibles bien secretaria bien ok lo someto a consideración las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el artículo quinto con la redacción última que fue establecida manifiesten lo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto ciudadana secretaria décimo tercero se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe aplicación de la ley en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente artículo 6 la extinción de dominio procederá aunque los presupuestos fácticos exigidos para su declaratoria hubieran ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley la extinción de dominio tendrá como único límite el derecho de propiedad lícitamente obtenido como valor constitucional y cuyos atributos se ejercen de conformidad con la función social prevista en la constitución de la república bolivariana de venezuela y las leyes una vez demostrada la ilicitud de origen de los bienes afectados en los procesos de extinción de dominio se entenderá que el objeto de las convenciones o negocios jurídicos que dieron lugar a la adquisición es contraria al régimen constitucional y legal de la propiedad por tanto los actos y contratos que versen sobre dichos bienes en ningún caso constituyen justo título y se considerarán nulos esto o sea no presidente en consideración el artículo sexto aprobado siguiente décimo quinto se sugiere aprobarse en modificación la denominación del epígrafe del artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe imprescriptibilidad de la acción esto o sea no presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo sexto se sugiere aprobarse en modificación el contenido del artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente artículo 7 la acción para la declaratoria de la extinción de dominio es imprescriptible distinta e independiente de la persecución y responsabilidad penal la muerte del titular aparente del derecho o de la persona que se haya beneficiado o lucrado con bienes frutos ganancias o productos a los que hace referencia esta ley no extinguirá el ejercicio de la acción ni la hace cesar suspender o interrumpir esto o sea no presidente en consideración aprobado siguiente décimo séptimo se sugiere aprobarse en modificación la denominación del epígrafe del artículo 8 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe bienes sujetos a la extinción de dominio esto sea no presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo octavo se sugiere aprobarse en modificación el contenido del artículo 8 quedando redactado de la manera siguiente artículo 8 la extinción de dominio podrá declararse respecto de bienes derivados o obtenidos directas o indirectamente de actividades ilícitas en los términos previstos en esta ley uno utilizados o destinados a ser utilizados de cualquier forma en su totalidad o en parte para actividades ilícitas dos objeto material de actividades ilícitas tres provengan de la transformación o conversión parcial o total física o jurídica de bienes derivados o obtenidos directa o indirectamente de actividades ilícitas utilizados o destinados a ser utilizados de cualquier forma o en su totalidad o en parte para actividades ilícitas u objeto material de actividades ilícitas cuatro de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia cinco de origen lícito mezclado con bienes de ilícita procedencia seis que constituyan un incremento patrimonial no justificado cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas siete que constituyan un incremento patrimonial de toda persona natural o jurídica relacionada directa o indirectamente con una persona sometida a una acción de extinción de dominio y que exista información razonable de que dicho incremento se deriva de actividades ilícitas anteriores a la acción de extinción de dominio o de las personas que se hayan podido lucrar o beneficiarse de los bienes frutos productos ganancias rendimientos o permutas provenientes o que se originen de actividades ilícitas sin que demuestre suficiente y fehacientemente el origen ilícito de los mismos ocho que constituyan ingresos rentas frutos productos o ganancias derivado de los bienes relacionados directa o indirectamente con actividades ilícitas nueve de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores cuando no sea posible su localización identificación y cautación embargo preventivo o aprehensión material diez de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los numerales anteriores cuando se acredite el derecho de un tercero de buena fe sobre el mismo bien esto ciudadano presidente gracias secretaria tengo una observación sobre el numeral tres otra redundancia en la tercera línea obtenidos directa o indirectamente de actividades ilícitas coma utilizados o destinados a ser utilizados entiendo que quieren enfatizar a que no solamente el hecho del uso sino también la posibilidad futura pero eso perfectamente se entiende en castellano si se coloca utilizados o destinados coma de cualquier forma no tiene por qué repetirse la palabra utilizada repito entonces actividades ilícitas coma utilizados o destinados coma de cualquier forma en su totalidad o en parte para actividades ilícitas o objeto material de actividades ilícitas y yo creo que tienen que redactar mejor diputado julio ese número 3 está muy mal redactado déjame ver cómo se arregla que le da un saludo un saludo a los ¿Quiere otra traducción? Para actividades u objeto material de actividades ilícitas. Quitamos tres actividades ilícitas del número. Diputado Cabello. Presidente, entiendo que la redacción cuando habla de utilizado o destinado a ser utilizado, pongo un ejemplo, alguien, lo que ocurrió ahora, un barco, se detecta un barco cargado con aluminio, con aluminio. Para los efectos, ese aluminio iba a ser utilizado para algo. Si nosotros hubiésemos detectado que en vez de los bloques de aluminio, que era, ¿cómo se llama? La paila de aluminio, hubiésemos encontrado productos ya terminados, se le aplica igual. Se le aplica igual. Por eso es utilizados o destinados para ser utilizados. O sea, son dos cosas distintas en este caso. Una que esté como lo encontró o que lo haya utilizado para tal fin. Son dos cosas que no le dimos tiempo de ser utilizado, pues, porque actual el Estado. Si, no se les dio tiempo, pues, el tipo se robó esto para tal cosa. O se robó esto y compró tal cosa. Es el espíritu de lo que quiere dejarse allí, pues. Entiendo, diputado, y estoy de acuerdo. Entonces puede ser la redacción de la siguiente manera, de numeral tercero. Provengan de la transformación o conversión parcial o total, coma, física o jurídica de bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, coma, utilizados o destinados a ser utilizados, coma, de cualquier forma, coma, en su totalidad o en parte, coma, para actividades u objeto material, no. Para actividades u objeto material de acciones ilícitas. Mejor dicho, para acciones u objeto material de actividades ilícitas. Así de acuerdo. Diputado Cabello. Presidente, propongo que este artículo lo podamos diferir, lo revisamos bien en la comisión y lo presentamos posteriormente. En consideración al diferimiento del artículo 8. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con diferir el proyecto correspondiente a la redacción del artículo número 8, si no se manifestaron con la salda de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Décimo noveno. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 9, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe. Transmisión de bienes. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Adelante. Vigésimo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 9, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 9. La extinción de dominio procede sobre los bienes y efectos patrimoniales a que hace referencia esta ley, independientemente que se hayan transmitido por causa de muerte o cualquier acto jurídico, quedando a salvo los derechos de terceros que hayan actuado de buena fe. Esto, señor presidente. O cualquier acto jurídico, quedando a salvo los derechos de terceros que hayan actuado de buena fe. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo primero. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 10, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe. Improcedencia del secreto o reserva. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 10, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 10. En los procedimientos relacionados con la extinción de dominio, no será oponible la reserva bancaria, cambiaria, bursátil, tributaria ni registral. Tampoco se impedirá el acceso a la información contenida en base de datos relacionada con los bienes a que hace referencia a esta ley y su titular aparente. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo tercero. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe 11, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe. Naturaleza de la acción. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo cuarto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 11, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 11. La acción de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, real y de contenido patrimonial, y recaerá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio y de crédito, sobre cualquiera de los bienes descritos en esta ley, independientemente de quién esté ejerciendo la posesión sobre los mismos o quien se ostente o adjudique la propiedad del bien, o quien se ostente o adjudique la propiedad del bien sin perjuicio de los derechos de tercero, de buena fe, exento de culpa o sin simulación del negocio. La acción de extinción de dominio se ejercerá por el Ministerio Público y se sustanciará por las normas contenidas en esta ley, independientemente de la acción y procedimientos penales que se hubiera iniciado o terminado. El Ministerio Público deberá disponer de fiscales especializados en materia de extinción de dominio, tomando en cuenta la naturaleza civil de la acción de extinción de dominio. Los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones en materia de extinción de dominio, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo, que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o mediante otra persona, para sí o para otro. Serán sancionados de conformidad con lo previsto en la ley. Esto sea no, Presidente. Gracias, Secretaria. En el segundo párrafo del artículo 11, al final, cuando dice fiscalías especializadas en materia de extinción de dominio, tomando en cuenta la naturaleza civil de la acción de extinción de dominio, hay una redundancia, la naturaleza civil de esa acción, que es la acción de extinción de dominio. En consideración, las honorarias diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobada el artículo 11, con la modificación propuesta, si no se manifestaron con la sal de costumbre, queda aprobada. Con la modificación, Ciudadana Secretaria. En cuenta, Presidente. Adelante. Vigésimo quinto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 12, quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, potestad jurisdiccional. Esto es, Presidente. En consideración, el epígrafe, aprobado. Siguiente. Vigésimo sexto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 12, quedando redactado de la manera siguiente, artículo 12. La autoridad jurisdiccional podrá, mediante sentencia, declarar a favor de la República y como parte integrante del Tesoro Nacional, la titularidad de los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas que se presuman provenientes de actividades ilícitas o destinadas a ellas, de conformidad con esta ley. El Tribunal Supremo de Justicia deberá crear tribunales especializados de primera y segunda instancia con competencia nacional para el conocimiento y resolución de los procedimientos de extinción de dominio, tomando en cuenta la naturaleza civil de la acción de extinción de dominio. Los funcionarios y funcionarias judiciales, que por retardar u omitir algún acto de sus funciones en materia de extinción de dominio, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo de ellas, impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, serán sancionados de conformidad con la ley. Esto, señor presidente. El Tribunal Supremo de Justicia deberá crear tribunales especializados de primera y segunda instancia con competencia nacional para el conocimiento y resolución de los procedimientos de extinción de dominio, tomando en cuenta la naturaleza civil de esa acción. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la aprobación del artículo 12 con la modificación realizada, manifiesten o conocer la costumbre, queda aprobado. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Vigésimo séptimo, se sugiera aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 13 quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, deber de informar. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Vigésimo octavo, se sugiera aprobar sin modificación el contenido del artículo 13 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 13. El servidor público o servidora pública que conozca acerca de la existencia de bienes que puedan ser objeto de extinción de dominio conforme a las disposiciones de esta ley estará obligado a informar inmediatamente la autoridad competente. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las sanciones administrativas y penales que correspondan de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Vigésimo noveno, se sugiera aprobar sin modificación la denominación del capítulo 2 del artículo 14 quedando redactado de la manera siguiente, a cápite, capítulo 2, garantías procesales. Esto, señor presidente. En consideración, en la cápite, aprobado. Siguiente. Trigésimo, se sugiera aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 14 quedando redactado de la manera siguiente, epígrafe, garantías de los derechos humanos. Esto, señor presidente. En consideración, el epígrafe, aprobado. Siguiente. Trigésimo primero, se sugiera aprobar sin modificación el contenido del artículo 14 quedando redactado de la manera siguiente, artículo 14. En la aplicación de esta ley se garantizarán y protegerán los derechos reconocidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República que resulten inherentes a su naturaleza. Toda actuación en el procedimiento de extinción de dominio que implique una limitación de los derechos humanos será adoptada previa autorización judicial en caso de urgencia u otra necesidad debidamente fundamentada. La autoridad competente podrá adoptar tales medidas debiendo someterlas a control judicial posterior tan pronto sea posible de conformidad con la ley. Esto, señor presidente. Gracias, secretaria. Tengo una preocupación. Cuando denominamos limitación de los derechos humanos, ¿a qué nos referimos? Me parece un poco complicado colocar... Sí, pero la ley modelo... Sí, presidente. Adelante, diputado Cabello. El tema tiene que ver con la legitimidad o no del bien. Se ha considerado que la propiedad es un derecho, algunos han ido hasta el derecho humano. Bueno, se respeta siempre y cuando la procedencia de esa propiedad sea lícita. Si no es lícita, no se considera que la persona tiene derecho sobre ese bien de ninguna naturaleza y se le aplica la ley. O sea, es sobre el tema de la propiedad que se ha considerado... Usted sabe que aquí ha habido 50.000 debates sobre el tema. Desde aquello de que con mis hijos no te metas, a aquellas campañas que le iban a quitar la panadería, le iban a quitar la peluquería a la gente. Entonces aquí se trata desde el origen lícito de la propiedad. Y la propiedad privada se respeta siempre y cuando venga de origen lícito. Ese es el fondo del tema. Completamente de acuerdo. Si no proviene de origen lícito, esa persona no tiene derecho a la propiedad. Es decir, no tiene el derecho humano a la propiedad. ¿No es así? ¿Qué? 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 Correcto. Me explican que eso se refiere más que todo un término jurídico relacionado con lo que dijo el diputado Diosdado Cabello. Puede usarse, presidente, en vez de limitar que menoscabe, que es más común sin menoscabo de los derechos humanos. ¿Qué implica un menoscabo de los derechos humanos? Creo que es más fuerte que limitación, diputado. Claro. Vamos a la limitación, está bien. Ya entendí. ¿En consideración el artículo 14? No, 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 queda con limitación. Queda como está redactado. Aprobado. Siguiente. Trigésimo segundo. Se sugiere aprobarse en modificación la denominación del epígrafe del artículo 15 quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe. Derecho de las personas sujetas a extinción de dominio. En consideración, el epígrafe aprobado. Siguiente. Trigésimo tercero. Se sugiere aprobarse en modificación el contenido del artículo 15 quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 15. Sin perjuicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales ratificados por la República, el titular aparente de bienes sujetos a esta ley gozará de los siguientes derechos en el procedimiento para la extinción de dominio. Uno. A tener acceso al proceso directa, directamente o a través de la asistencia a representación de un abogado de su confianza y elección, desde la notificación de la acción de extinción de dominio o desde la materialización de las medidas cautelares. Dos. A conocer los hechos y fundamentos que sustentan el proceso en términos claros y comprensibles. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. Tres. A ser oída en el proceso, con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. Cuatro. A promover y solicitar pruebas e intervenir ampliamente en resguardo de sus derechos. Cinco. A controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes. Seis. A renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de extinción de dominio. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo cuarto. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 16, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, cosa juzgada y no prejudicializada. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo quinto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 16, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 16. El titular aparente podrá acreditar que se ha dictado una sentencia favorable en materia de extinción de dominio que tiene efecto de cosa juzgada. En ningún caso procederá la prejudicialidad para impedir que se dicte sentencias definitivas o interlocutorias vinculadas con la declaratoria de extinción de dominio. Las decisiones pronunciadas en un proceso penal no afectarán el ejercicio de la acción de extinción de dominio, salvo que los bienes objeto de la acción ya se hubiesen decomisado o confiscado como consecuencia de una condena penal definitivamente firme. Esto es opción, presidente. En consideración. Adelante, diputado Cabello. En el segundo párrafo. En ningún caso procederá la prejudicialidad para impedir que se dicten. Correcto. Que se dicte. Eje plural. Dicten. Como es un error material, no lo someto a consideración. Por favor, colóquese el plural a... Que se dicten. En consideración al artículo 16. Aprobado. Siguiente. Trigésimo sexto. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 17, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe defensor ad litem. En consideración, el epígrafe con el latinazo. Aprobado. Siguiente. Trigésimo séptimo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 17, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 17. El juez o jueza designará defensor ad litem para representar los intereses y garantizar el pleno ejercicio de los derechos del titular o los titulares aparentes que no comparecieran al proceso de extinción de dominio, así como de aquellos desconocidos en el proceso. En consideración, el artículo 17. Aprobado. Siguiente. Trigésimo octavo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 18, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe reproducción audiovisual. Esto es opción, presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo noveno. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 18, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 18. Las audiencias que se desarrollen en el proceso de extinción de dominio serán registradas de un formato audiovisual y la cinta o dispositivo electrónico de reproducción se considerará parte integrante del expediente. En casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de efectuar el registro audiovisual de la audiencia, se podrá proceder al registro en soporte de medios auditivos. Esto, ciudadano presidente. En consideración, aprobado el artículo 18. Siguiente. Cuadragésimo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 19, quedando redactado de la manera siguiente. Epígrafe, causas de nulidad. Esto, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuadragésimo primero. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 19, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 19. Son causas de nulidad del procedimiento de extinción de dominio las siguientes. 1. Falta de competencia del tribunal. 2. Falta o defectos sustanciales en la notificación. 3. Inobservancia grave del debido proceso. Las nulidades se podrán invocar en la audiencia preparatoria y en la audiencia de fondo. Esto, ciudadano presidente. En consideración, el artículo 19. Aprobado. Voy a dar el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón. Gracias, señor presidente. Aprobado los primeros 18 de 19. Mi derecho de palabra tiene que ver, presidente, con pedir el diferimiento de la discusión de esta ley para una próxima oportunidad que nos permita tanto revisar el artículo 8 y el resto de los artículos de la ley. Gracias, diputado Cabello. En consideración, las honorables diputadas... Siéntense, diputados, siéntense. O no les digo honorables, sino diputados y diputadas nada más. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con diferir la discusión en el artículo 19, como solicitó el diputado Diosdado Cabello Rondón, del proyecto de ley que se está considerando en segunda discusión, el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, sirvanse a manifestarlo con la sal de costumbre. Queda aprobado. Antes de que se levanten, hoy están de cumpleaños los diputados Elio José Serrano Carpio. Un abrazo y nuestra felicitación. Y la diputada Yarixa Vallenilla Mendoza. Un gran abrazo para la diputada y para el diputado Elio Serrano. Un gran abrazo. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Quedan todas y todos convocados para el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde. Un abrazo y se me cuidan. Gracias. 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 Gracias.